La semilla es el insumo básico para el desarrollo agrícola, por eso hemos vuelto nuestra mirada al campo, a través de proyectos agroproductivos. Cada vez incorporamos a más campesinos a las actividades económicas, generando trabajo, alentando la agricultura familiar, creando pequeñas unidades agroproductivas. Así se eleva su calidad de vida, se incrementan sus ingresos, se garantiza la seguridad alimentaria y la sustentabilidad de los territorios. Gobierno Provincial del Cañar, sembrando progreso y desarrollo con responsabilidad. Fortalecemos las capacidades de las personas, descasos recursos, para que logren su soberanía y seguridad alimentaria. Estamos en Minca, estamos en Minca, y el día más solidario.